¡Suscríbete al canal! Y si, si quieres ver los videos completos, recuerda suscribirte al Guapo del Face, activar la campanita y estar muy al pendiente porque te vamos a llevar el Showcase completo. Les mando un visu visu, no se despeguen, esto es el Guapo del Face. Hola amigos de Libre Music, ¿cómo están? Como saben ustedes, un día estaré lanzando la carrera de nuestro amigo Peewee, ex Kumbia King, con un Showcase que Peewee nos regaló increíble. Yo soy Kalel y les mandamos un visu visu. Esta siguiente canción que le vamos a cantar, siempre me preguntan, oye, las canciones son composiciones tuyas, de entrevistas tuyas. No todas, pero esta es una de ellas. Y dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Vengan! ¡Vengan! A todos los que forman parte de mi equipo de management, de verdad un aplauso para ellos, que sin ellos tampoco puede pasar nada de eso. A mi casa de Izquierda Universal, que también sin duda forman una gran parte de mi carrera, muchas gracias. Seguimos trabajando duro para llevarles cada vez un mejor Peewee, y un Peewee nuevo y distinto. Muchas gracias, buenas noches, me despido con esto que dice... ¡Vengan! 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 Tú no soy, tú no soy Yo no soy, yo no soy Esa es la frase vivir Hey, hey, hey Hey, hey, hey Estamos aquí Muchísimas gracias es una señal de ustedes muchísimas gracias a todos que vinieron de verdad les entrego esto desde el fondo de mi corazón gracias los que no los amo ahora ya lo vimos la escapada de Piguemigu esto ha sido una cosa muy guapa el showcase increíble y bien no dejen de suscribirse a nuestras redes sociales esto ha sido una cosa muy guapa les mandamos un bisu bisu adiós un saludo de saludo de la ciudad de Piguemigu